Nos encontramos ahora con el ingeniero Cristian Sarmiento, el expresidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, con quien vamos a dialogar sobre el posible aumento del pasaje urbano en Guayaquil. Ingeniero, buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, licenciado. Un gusto saludarlo y a través de ustedes, a toda la ciudadanía y los transportistas en general. Un gusto tenerlo aquí, Cristian. Cuéntenos, el anuncio del incremento del pasaje que hizo el alcalde Aquiles Álvarez hace algunos días ya de mayo, generó pues diversas reacciones en ciudadanos que utilizan a diario los buses urbanos y la metrovía para movilizarse. Esta medida del incremento del pasaje se había analizado luego también de varias mesas de trabajo junto con la ATM y con el gremio de transportistas. Pero los transportistas, a decir del municipio, no se habían decidido en aceptar los planteamientos realizados. ¿Cuál es su valoración al respecto, Cristian? No escuchamos. Bueno, ante todo hay que pronunciarse con la realidad, con la verdad. Se han realizado estas presentaciones mediante oficios para ser atendido al sector transportista y ante las condiciones que son visibles en las calles de las condiciones que está el parque automotor. Un parque automotor que está quedando de manera obsoleta y que está generando muchos inconvenientes en el sistema que tiene que darse con seguridad, con eficiencia, el traslado de los ciudadanos. Ante ello, esta nueva administración ha acogido el pronunciamiento de los ciudadanos transportistas, de los dirigentes, tanto como de federaciones, como FETUC, como los PROCOTUC, que tenemos nosotros esta potestad para poder resaltar y hacer anotar las condiciones que estamos viviendo. Entre ellos hubieron 10 mesas técnicas y entre las 10 mesas técnicas pudimos dar la información correspondiente y dando también, implementando un estudio que realizó la FETUC con profesionales que están avalados para poder realizar y presentar aquello. Con respecto a lo que necesita el transporte en un incremento tarifario para poder absorber, mantener y complementar las necesidades del usuario y la necesidad económica de los transportistas. Esto se dio y se presentó de forma, después de cuatro meses y medio, por parte del gerente de ATM, de la dirección de transporte de ATM y fue complementado con el pronunciamiento del señor alcalde Aquiles Álvarez, del cual tienen conocimiento aquellos transportistas que el día de ayer han salido en una marcha y tienen todo su derecho, pero no digan que no se les ha informado. Es tanto así que la misma autoridad de tránsito, hablamos de los que manejan ATM a través de la gerencia y transporte público de pasajeros, han generado dos reuniones para complementar lo que ha dicho el señor presidente de la Federación de Transporte Urbano, hacia todos los compañeros que están a cargo de cada una de sus cooperativas o compañía de transporte. Tienen conocimiento, está avalado con firmas, no hay ninguna mentira, estaríamos mintiendo entonces los de la Federación y estarían mintiendo los que están, las personas que están a cargo como autoridad en la ATM. El señor alcalde tiene que tener claro de que se ha informado y se ha complementado cómo a realizarse el tema del estudio tarifario de manera técnica y necesaria para el transporte público. Precisamente, ingeniero, esto que usted menciona de manera técnica, ¿en qué nivel se encuentra el diálogo a día de hoy con el sector transportista? Conocemos de Ricardo Onofre, un dirigente de la transportación que ha mencionado que lo desconocen a usted como presidente de la FETUC y que le ha mentido a todos los guayaquileños. ¿Ya se ha llegado a un diálogo para el beneficio precisamente de los ciudadanos? Con todo respecto, con respecto al señor Ricardo Onofre, no es la primera vez que se presenta de esta manera. El señor siempre utiliza a las personas, y lo digo de manera ya personal, en el tema del trabajo que realizó. Cuando he venido a la Federación, viene con el apoyo tanto del señor Ricardo Onofre como el de muchos transportistas, haciendo unas elecciones totalmente devastadoras, ganándole a lo que siempre se ha generado. Pero no significa que uno viene acá con la convicción de ser la marioneta de nadie. Nosotros venimos, y quien le está hablando es con la convicción de organizar el sistema de transporte. Yo vengo a acoger una federación con un alza de combustibles, vengo a acoger una federación con un tema del COVID y la recesión económica, y tenemos la necesidad de poder ser atendidos. Hoy por hoy, esta nueva administración atiende al sector transportista y se pronuncia con un incremento en la tarifa, pero que tiene que haber, más allá de la organización, compromisos directos e inmediatos que van a generar mejor economía para los transportistas, aceptación de los usuarios y dejar de estos berrinches que lo que desean únicamente es compromisos políticos, tanto internamente en la federación, como también presentaciones a través de quienes estuvieron en la legislatura y quieren tener la catapulta nuevamente mintiéndole a los transportistas para estar en esos curules. Ahora, pero se menciona, Cristian, y se alega que se puede acondicionar las unidades con aire acondicionado, pero también este sector de transportistas mencionan que es imposible porque eso no es nada técnico, que las unidades no lo permiten, y no es que no quieran, sabemos que es importante, dicen, simplemente técnicamente no se lo puede hacer porque no están diseñadas para eso. Eso por un lado. Y luego por otro, ¿cuáles entonces serían esas unidades que serían climatizadas, Cristian, y en qué tiempo? Fuimos claros por la propuesta del señor alcalde. Que le habla, estuvo conversando con el señor alcalde, conversando con todos los afines a los que están organizando el tema del transporte, habló de los directivos de ATM, y pudimos presentar, que le habla, presentó la certificación de los carroceros que están homologados a nivel nacional y que han realizado las carrocerías en su construcción y diseño en el transporte público de Guayaquil. Ellos certifican que las carrocerías y los vehículos nunca han estado acondicionados para poder implementar un sistema de climatización. Por ende, tiene un costo entre 14 mil y 20 mil dólares y va a generar únicamente una eficiencia del 60%, muy aparte del tiempo que se va a perder. Por ende, hacen sugerencias de que se realicen con carros nuevos mediante un cambio progresivo de la transportación. Y eso es lo que hemos presentado al señor alcalde a través de la TEN. Una climatización progresiva. Tenemos alrededor de 500 a 600 vehículos que durante el final de este año van a fenecer con su vida útil. Tendrán que ir, pero con una tarifa ya implementada a crecimiento como lo que ha hecho el señor alcalde para ser cobrada y alimentar el bolsillo del transportista dando el servicio correspondiente según los requerimientos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Van cambiando las unidades, chatarrizándolas y vamos poniendo de a poco un nivel de transportación distinta, climatizada con el Wi-Fi, con anunciador de llamadas, con choferes que estén realmente presentados y resaltando al chofer profesional, cumpliendo y trabajando conjuntamente con la autoridad sobre la seguridad que tienen que tener nuestros usuarios y el transportista al realizar su operación todas las horas de ejecución. Seguridad que lamentablemente no. Recordemos aquel chofer de la línea 45 que fue asesinado vilmente hace algunas semanas, Cristian, que eso enlutó a todo el país, no solamente al sector de los transportistas. Pero ahora, precisamente las unidades de transporte público-privado que no acepten ser parte de este proceso serán calificados como servicio popular. También indicaba a Quiles Álvarez. ¿Cómo está esa situación? Porque también mencionaba el Edil que mantendría una tarifa de 30 centavos. Con ello, complementando a su pregunta anterior, es que vamos a realizar una climatización progresiva. Conforme vamos chatarrizando los vehículos que ya han cumplido su vida útil o están por fenecer su vida útil, se comprarán vehículos de climatización directa. O sea, cero kilómetros con un diseño y construcción de carrocería adecuada para un 100% de eficiencia. Estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Estas cosas se las hacen con tiempos programados, con un cronograma establecido que va a participar posiblemente durante todo el periodo del señor alcalde. Pero puede darse de que durante ese periodo que tiene el señor alcalde, va a modernizarse al menos el 60-70% del parque automotor y dar un mejor servicio. Pero sin embargo, no se puede dejar a un lado a los compañeros que tienen la vida útil de los vehículos y acondicionarlos con la ejecución de una climatización diferente para poder seguir dando el servicio. No tenemos las unidades correspondientes porque ya alrededor de 300 a 320 unidades han sido embargadas por las financieras y con su razón, porque no hemos podido pagarlas. Estamos en una necesidad imperiosa de que se tome en cuenta dentro de la mesa cantonal el sistema de acople de una tarifa para poder mantener un servicio. Hago un llamado a la ciudadanía. Nosotros los transportistas queremos organizarnos, pero los transportistas como el que les está hablando conjuntamente con la mayoría, no aquellos que han tenido la oportunidad de realizar un ajuste correspondiente para una organización y no lo han podido hacer. ¿Sabes cuál es el inconveniente, licenciado? Que al mantener y hacer un cambio progresivo y comenzar a organizar el transporte, va a generar transparencia en los procesos de la administración, de la ejecución de movilidad. Ellos nunca han estado enseñados a eso y nosotros estamos para presentar justificadamente y mediante sustentos reales las condiciones que vive el transporte público a las autoridades y a los que tengan las competencias a nivel nacional. Sí, está claro, ingeniero, que usted siempre ha dado la cara en este tipo de situaciones, por muy adversas que sean. Ahora también siendo empáticos con la ciudadanía, ¿no? Y usted lo podrá comprender. Lo que quieren son resultados y si bien es cierto no puedan ser inmediatos, quizás a mediano plazo, ¿no? Porque muchos en la calle, muchos ciudadanos de a pie mencionan, ¿no? Que el nuevo valor que se propone aún no se ve reflejado en un servicio que lo amerite. ¿Cuáles entonces serían realmente esas garantías, Cristian? También sabemos que en las próximas semanas este proyecto podría ser enviado ya o será enviado a la sesión del Consejo Cantonal para que se analice esta propuesta y conocer ya la viabilidad. Pero lo que quiere el ciudadano es resultados y que se mantengan en el tiempo. Con ello, nosotros... El tema más delicado aquí, licenciado, es el tema del integrador de recaudo. Un sistema tecnológico para poder receptar mediante tarjetas o códigos QRs la tarifa para el transporte público y recepte que se cobre lo que debe cobrarse para el estudiante, para la persona de tercera edad, para el discapacitado y para la persona en condiciones normales. Este es el punto crítico en el cual he hecho conocer a todos mis compañeros que tenemos que trabajar conjuntamente. Es verdad que la compañía STG que firmó en la administración anterior del Cabildo ha sido la elegida, pero ellos han socializado únicamente con el sistema troncalizado que lo han firmado desde el año 2022, pero nunca han tomado en cuenta al transporte convencional. Sí, siempre ha sido mi voz de que tengamos que conocer quién es y qué garantías van a dar un sistema tecnológico, en qué me va a ayudar en cuidar los intereses, los valores del trabajo de cada transportista. Sin embargo, vemos un valor alto por el costo que se tiene que pagar por el tema del traslado. Nosotros ya presentamos hacia la ATM, que es el ente regulador y concierta la movilidad para ser analizado con el cuerpo del municipio y del señor alcalde, de otra empresa que nos ayuda, garantiza el tema del recaudo y le entrega inmediata al día siguiente de los valores con un valor menor que el costo que está implementando STG. Trabajamos con hechos, trabajamos presentando oportunidades de proyectos, no haciendo berrinches ni mintiéndole a la gente. Estaremos pendientes entonces de todo esto que se vaya realizando, por el bien de la ciudadanía. Usted mencionaba el parque automotor, algo muy importante y también mucho por hacer allí. Taxis informales, taxis ilegales, motos sin placas o las trisimotos ahora, que no sabemos quién y cuándo van a regular este desorden en la ciudad. Seguramente tendremos otra oportunidad para seguir con este análisis. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes y para eso deberíamos implementar el asunto de las cámaras tecnológicas, de aquellos que no tienen el permiso para realizar el servicio de transporte público ni garantías hacia los ciudadanos y que ocupan los espacios donde tiene que circular y estacionar los vehículos de transporte público totalmente legalizados. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Cristian Sarmiento, presidente de la FETUC, hablando sobre la situación del alza del pasaje del transporte público en Guayaquil.